Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca. Y a nuestro grupo se ha unido a nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches Arantxa. Buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad. Luego hablaremos, no quiero que hables ahora. Pero ¿qué pasó el otro día en el pleno del Ayuntamiento de Madrid? ¿Tú que eres concejal? Bueno, yo estaba allí. Claro. ¿Cómo le pudo tirar esa botella de Coca-Cola? Es que esa es la anécdota. Que es una botella de agua de estas que no pesa nada, que se cae. Porque como dijo Hughes el otro día en un artículo, el gesto de un duelista. No, pero lo importante no era eso. Lo importante es que se estaba hablando de las víctimas del terrorismo en el pleno. Y claro, pasar por un escaño y que insulten a las víctimas. Bueno, todavía es que a mí se me revuelven las tripas todavía. Pues no, no lo cuente, no lo cuente. Eso es muy importante. Luego usted nos va a contar qué es lo que dijo este individuo y sobre la víctima del terrorismo, amigos. Si quieren saber la verdad de lo que pasó allí, pues es que tenemos un testigo. Un testigo que se lo va a contar todo. Ni el vídeo este ni el otro, no. Un testigo. Un testigo además protegido que tenemos aquí en el mundo rojo. Y amigos, vamos a continuar con esta noticia que es una noticia demoledora. Atención, dice, el Consejo de Europa que examinará la amnistía solo ha avalado esa medida ante el final de una dictadura. El Consejo de Europa que las próximas semanas va a evaluar la ley de amnistía pactada por el Partido Socialista Obrero Español y Junts solo avaló esta medida ante el fin de una dictadura y escenarios similares. En el año 2013 se pronunció sobre una decisión del Parlamento de Georgia de aprobar una ley de amnistía para presos políticos encarcelados por el presidente del país. El dictamen aclaró que hipotéticas leyes de amnistía deben preservar en todo caso los principios del Estado de Derecho, de legalidad, prohibición de avistrididad y así como no discriminación e igualdad ante la ley. Sin entrar a considerar que la Constitución española no contempla la posibilidad de aprobar una amnistía, el Consejo de Europa ya dijo en su misión de fijar estándares democráticos que la amnistía en Georgia se entiende en el contexto del fin de conflicto, dictaduras, insurrecciones, justo después de una transición democrática, pero no después de eso. Por tanto, el contexto español no encaja en la excepcionalidad que sí se daba en Georgia. Allí el expresidente está en prisión acusado de una decena de delitos. El Parlamento de Georgia en junio de 2015 aprobó en un informe que en 2004 y 2012 la tortura tenía carácter sistemático e intensivo y está autorizado por los responsables políticos del gobierno. En este contexto, la Comisión de Venecia, técnicamente denominada la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho órgano consultivo del Consejo de Europa, se va a reunir en marzo en la ciudad italiana para aprobar un informe sobre la ley de amnistía de Sánchez. Tratará de duplicidad técnicamente si la polémica norma cumple con los estándares europeos democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Bueno, atención amigos, que esto es muy importante, porque ¿qué es lo que está diciendo? Pues si hay una amnistía, por ejemplo, como España, después de un régimen, del régimen de Francisco Franco, pues se hizo una amnistía principalmente pedida por las izquierdas, las cuales, pues todas las barbaridades que se hicieron durante la guerra civil y en el régimen, pues directamente se amnistiano. Pero claro, dentro de un Estado de Derecho, señora Cabello, es increíble, ¿no? Es increíble porque está poniendo en cuestión la propia legitimidad del propio Estado de Derecho. La nación, como tal, o sea, no es legítima, aquí no hay un Estado de Derecho y por eso aplicamos una amnistía. ¿Por qué? Porque en este Estado reconocen que hay presos políticos, que no se cumple la ley de acuerdo a los principios fundamentales del derecho y de esta forma al delincuente, pues le están dando toda la razón del mundo. Yo creo que esto sería el último de los asuntos, en fin, que podría comentar el Consejo, ¿no? Yo creo que es mucho más simple, es mucho más simple. Lo que se necesita es que hombres justos interpreten esto dentro de algo tan básico como que hay unos delincuentes que están juzgados, sentenciados, otros que están prófugos y que deben dinero porque son corruptos y porque han hecho un atentado contra una democracia de un país que forma parte de la Unión Europea. Y en ese contexto resulta que hay un partido socialista que necesita sus votos para mantenerse en el poder y los cambia. Bueno, pues esto es corrupción. Esto ya no vamos a interpretar que si esto al final podría ser la conclusión pues de una situación derivada de una guerra, de un conflicto. Es que aquí el conflicto es que hay unos señores que son delincuentes, corruptos, juzgados, sentenciados por el Tribunal Supremo y así estamos. Y que lo único que quieren hacer es cambiar y borrar sus delitos, importante, borrar sus delitos para que el señor Pedro Sánchez sea, siga siendo presidente del Estado. Esto es un caso de corrupción clarísimo. Si esto fuera un ayuntamiento o fuera otra institución, pues si tú tienes un montón de multas urbanísticas, te presentas unas elecciones porque todavía no las tienes firmes. En este caso son firmes, ¿eh? Pero bueno, que tienen ahí en su partido, se montan un partido y llega un partido y dice bueno, necesito dos concejales de estos que, pues en fin, es que son unos delincuentes urbanísticos y lo cambian para que pase el alcalde. Pues ese alcalde estaría ahora mismo en el, ¿dónde? En el, bueno, iba a decir un poco feo, en el trullo. Estaría en prisión porque está clarísimo que es un caso de corrupción, bueno, vamos, de los más graves y palmarios que yo creo que podemos haber visto nunca. Yo, vamos, es que ni me lo imaginaba que hubiera podido pasar en cualquier país, pero mucho menos en España. Pues amigos, vamos a conectar con don Roberto Centeno que nos va a hablar de este tema. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Veo que su optimismo... Don Roberto, veo que le mando mensajes de Navidad y ni siquiera me responde. Está enfadado conmigo. No me lo puedo creer. Eso es... Sí, sí, que se entere, que se entere la gente que le mando mensajes de Navidad y no me responde, me mandó ahí no sé qué, de Rusia y de Ucrania, no me lo puedo creer. Cuente usted la verdad, ¿por qué no me quiso responder? No, 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 vamos a ver. Eso, si no te respondí, eso fue un fallo, pero es que estoy seguro de haberlo hecho. A ti y a Rosana, o sea que, bueno, no lo sé. Si no, ya, pues, yo volveré a mirar, volveré a mirar. Bueno, no se preocupe, yo le mandaré un mensaje. Escuche, escuche, hagamos una cosa, yo le voy a mandar un mensaje de fin de año y espero que me lo responda. No, 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 voy a revisar, voy a hacer lo siguiente, voy a revisar todos los e-mails que nos cruzamos casi cada día, pero voy a revisar los de los últimos cinco días y si no le he felicitado, le envío un lomo joselito. Ah, bueno, pues entonces, perfecto, míralo, míralo. Por el fallo que... No se preocupe por eso. Bueno, Roberto, vamos con el tema. ¿Por qué usted dice que tengo mucha confianza en la comisión en el Consejo de Europa? En general, bueno, lo del Consejo de Europa ya es rizar el rizo. En general, tiene usted mucha confianza en toda una serie de teatrillos que se están organizando por aquí. Pero vamos al tema. El Consejo de Europa, señoras y señores, querido Jesús Ángel, es, como sabes, un organismo creado en el año 1949 para la configuración de un espacio político y jurídico común sustentado sobre los valores de la democracia, de los derechos humanos y del imperio de la ley. Así dice su acta constitucional. Bueno, esto fue en su origen. Esto fue al principio. Bien, hoy el Consejo de Europa es una banda de corruptos de la Agenda 2030 en manos de la izquierda radical, de la ideología woke y de los independentismos, en concreto, de los criminales racistas catalanes que tienen una enorme influencia sobre esta banda de auténticos forajidos. Sus decisiones, por otro lado, no son de obligado cumplimiento. O sea, que si al gobierno de turno no le gusta lo que dice esta panda de golfos, no lo cumple y no pasa absolutamente nada. Pero lo que va a decir le va a encantar al gobierno. Porque lo que estos zurdos traidores a sus principios fundacionales van a decir es, y ya me lo dirá cuando lo digan, es que si la amnistía va a ser utilizada para resolver un problema político, está bien utilizada. Recuerden ustedes que cuando... Pero dice, la noticia dice lo siguiente, que el Consejo de Europa, que se admira la amnistía, solo ha avalado esta medida ante el final de una dictadura. Eso es lo que dice la noticia. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esas decisiones, quiere decir que en este caso no encajaría. Eso es una noticia positiva de las actuaciones que ha tenido el Consejo de Europa. Pero vamos a ver. ¿O no? No me ha escuchado usted. Oye, lo he escuchado perfectamente. El que no ha leído la noticia es usted. No, a día de hoy. Está formada por las personas que he dicho. Y nos apostamos, si quiere otro lomo joselito... Madre mía, con los lomos. Bueno, o si quiere usted... Un jamón mejor. ...cabiar con champán. Ah, venga, cabiar con champán. Lo que van a decir es que la amnistía, si la amnistía va a ser utilizada para resolver un problema político, está bien utilizada. Recuerda, querido Jesús Ángel, queridos amigos, que hace nada, hace cuatro días, bueno, o diez, que cuando le preguntaran al corrupto comisario de justicia de la Comisión, que usted daba palmas con las orejas, que es uno de los culpables del hundimiento de la Unión Europea sobre el tema de la amnistía, lo único que dijo este miserable es que estarían atentos. Eso fue lo que dijo el comisario de justicia de la Comisión. Pero vamos a ver, quien sí tiene la llave de la solución de este acto de burla de la ley y de traición que va a hacer los zurdos de la Comisión Europea es el rey. El rey, teniendo en cuenta que estamos en una situación excepcional, judicial y políticamente. Y aunque es cierto, como dicen continuamente los juristas monárquicos y cortesanos, que el rey tiene obligación de sancionar las leyes, lo cual es absolutamente cierto, lo que pasa, señores juristas cortesanos, es que ustedes leen la ley como les da la gana. Porque el artículo 62 de la Constitución dice expresamente, expresamente, señores juristas cortesanos, que el rey ejercerá, no que podrá ejercer, sino que ejercerá el derecho de gracia de acuerdo con la ley. No pudiendo utilizar la indulgencia general de las que forma parte la amnistía, y más aún teniendo en cuenta que el Congreso rechazó ya una propuesta de amnistía, que el rey puede utilizar el capítulo sexto de las reglas o de las reglamentaciones del Tribunal Constitucional para poder pedir al Tribunal Constitucional un informe sobre si la ley de amnistía es o no constitucional. Es decir, lo que les estoy diciendo en Román Paladino, si el proyecto de amnistía sale adelante es porque el rey lo ha querido, o ha sido un cobarde que no ha hecho lo que sí podía hacer. En contra de lo que dijo en el discurso de Navidad, que verdaderamente, señoras y señores, y si me permites un segundo, me parece absolutamente vergonzoso. Repitió lo de siempre, Constitución y unidad. Bueno, una de las cosas que tendría que hacer es esta, pero es que otra es que hemos salido millones de personas a las calles pidiendo Constitución y unidad, y usted, su majestad, no ha tenido ni siquiera el detalle que tuvo el uno de salir en la televisión o en un medio para decir que estaba con nosotros y que nos daba ánimos y que estaba totalmente con nosotros. Ni nos ha dirigido una palabra. Se olvidó de nosotros, señor Felipe. ¿Sabes lo que le pasó a su majestad el rey? Se olvidó de usted como usted se olvidó de mí en las Navidades. Yo, si es verdad, a eso le voy a contar un jocoselito que va a ser la pera, ¿eh? Pues eso esperamos. Don Roberto Centeno, como siempre, un fuerte abrazo y que tenga un feliz 2024. Lo tengo difícil, el 2024. Todos los españoles, ¿eh? Como todos los españoles. Pero bueno, haremos lo que podamos. Pues un fuerte abrazo y cuídese mucho. Venga, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y, lógicamente, vamos a pasar la palabra al señor Dalmau. El Consejo de Europa. Solo ha habido, en los casos que ha hablado de la amnistía, eran previos a que una dictadura, o sea, que no encaja, digamos, la amnistía en un Estado de derecho como el español. No ratificaría, si sigue, digamos, lo que ha hecho antes, lo que ha pasado ahora. Y es verdad que el Consejo de Europa, sus dictámenes no son preceptivos, pero puede ser la base jurídica para luego las reclamaciones prejudiciales ante el Tribunal Superior Europeo de Justicia. Yo quisiera adelantarme a ese informe previo que va a tener el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que aquí hemos hablado, que tiene que ser denegatorio, repito, denegatorio a la aprobación de la amnistía. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque, claro, esto hay que fundamentarlo. El artículo segundo de la Unión Europea, no me refiero a 1949, que fue el tratado de la CECA de la Confederación del Carbón, sino allá al Trato de Roma en 1957, establecía clarísimamente cuáles eran los valores reales de la Unión Europea, que eran la justicia y la igualdad entre todos, entre otros muchos, entre todos los países. Este era nuestro artículo segundo de la Unión Europea. Pero es que el artículo 19 explicitaba y especificaba clarísimamente que no podía haber ilícitos penales que fueran defendidos por la Unión Europea mientras sean ilícitos penales en un país que es miembro de la Unión Europea. Con lo cual, este artículo 19 lo que nos viene a dictaminar es que si en España la amnistía no es legal, no va a ser legal en la Unión Europea. Y si la Unión Europea no ve con buenos ojos o, en este caso, deniega que la amnistía sea legal, pues evidentemente en España no podrá ser legal. Repito, principio de normativa jerárquica a través de nuestro artículo 19 de la Unión Europea. Pero es que el artículo 85, el punto 1, establece clarísimamente, pero clarísimamente, este régimen normativo que la Unión Europea nos está dando a entender y que evidentemente ese informe previo a que tiene que realizar para que se eleve directamente a los tribunales de justicia de la Unión Europea, especifica que no puede haber un ilícito penal, repito, que no puede haber un ilícito penal que sea considerado directamente como normativa de la Unión Europea. Pero es que aparte de estos tres artículos, repito, el artículo 2, el artículo 19, el artículo 85.1, tenemos las directivas de la Unión Europea, que no es otra que la 541 del 2017, que especifica clarísimamente en los casos de terrorismo cuál es la posición de la Unión Europea, que es contraria directamente a la normativa de los países que condenan el terrorismo, que son los que han entrado directamente en la Unión Europea firmando este tratado de Roma. Con lo cual, aquí tenemos el margen jurídico por el cual ese informe previo que se va a elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tiene que denegar precisamente el hecho de la ley que se va a intentar aprobar de una forma que va a implicar la ruptura jurídica en España, como es la ley de amnistía. Todo esto es el cuerpo iuris que en este momento la Unión Europea tiene que hacer valer, porque de lo contrario lo que estaríamos metiendo sería el caballo de Troya dentro de la Unión Europea como estamos metiendo el caballo de Troya dentro del Código Penal de la Constitución Española y del rango jerárquico de nuestras leyes. Y esto no se puede admitir y esto hay que defenderlo de esta manera tan tajante y de esta manera tan absoluta, porque la amnistía no cabe ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en la Unión Europea y me atrevería a decir que en la normativa de las Naciones Unidas. Sin embargo, yo sí que estoy de acuerdo con el señor Centeno. Y es que viendo esto, que son cuestiones lógicas, pero vamos a ver, cualquiera, aunque no sepa de derecho, entiende que si una amnistía, un indulto general, no cabe en la Constitución, es evidente que no cabe en la amnistía. O sea, eso lo sabemos todos. Pero es que llevamos tantísimos años interpretando la Constitución en contra de lo que es el sentido más común de los sentidos, de aquello que son cuestiones palmarias. El Consejo General del Poder Judicial dice la Constitución cómo se tiene que elegir a los jueces, pues nos lo saltamos con una ley. Así, una y otra cosa, las competencias del 149, que eran competencias exclusivas, las delegamos. Es que llevamos tantas cosas que yo sí me temo, y ahí sí que tengo mis precauciones, con que si el Consejo de Europa encuentra que el propio país, a través de su propio Tribunal Constitucional, que está prostituido, en este caso, por Conde Pumpido, y todo el mundo lo sabemos, con sentencias que son, bueno, es que no tienen, es que es cualquier insulto a la racionalidad, sabemos que si esa ley llega y tiene un dictamen, bueno, una sentencia positiva del Tribunal Constitucional, el Consejo de Europa va a corregir a un país dentro de su propio derecho, yo creo que lo dudo, de verdad. Y yo sí que me pongo en precaución a ver si le vamos a dar una vía abierta y puede ser una opinión interesada, esa vía, que en un país o en una Unión Europea que fuera honesta, no tendría cabida, efectivamente. Pero es que no estamos en ese escenario. Entonces, a mí lo que me da miedo es que les dejemos esa vía para que ellos la manosen y digan, no, es que el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía, que es lo que tiene preparado el Partido Socialista junto con sus socios bilduetarras y socios delincuentes, separatistas. Ese es el escenario que a ellos les gustaría. Y yo creo que el escenario más correcto es enfocarlo por el tema de la corrupción. O sea, esto es un elemento de corrupción como nunca se ha visto así a las bravas, no solamente en un país, sino un país de la Unión Europea. Porque el otro tiene riesgos, pero no por el hecho filosófico en sí, que yo creo que de racionalidad, sino por el hecho de que no sabemos quiénes son los que lo componen. Yo no sé quiénes son los que componen ese consejo. Y que desconfío mucho, mucho ya de cómo se han ido colonizando todas las instituciones, no solamente en España, sino también en los tribunales o en los consejos europeos. La Unión Europea hoy por hoy está tomando decisiones tan aberrantes como decir a los agricultores, ustedes no pueden cultivar porque tienen que utilizar estos elementos, estos insecticidas, o bueno, pues lo que tengan. Y sin embargo dicen, sí, pero dejamos que entre el producto con esos pesticidas de la Unión de Marruecos. Es que estamos viendo cosas increíbles, que todas, todas estas cosas van en contra de los ciudadanos europeos. Entonces, por eso yo decía que sí que tenía mis precauciones, como decía el señor Centeno. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Además, lo has expresado magistralmente. Yo lo que quiero dar es cuáles son las razones objetivas, repito, objetivas, por el cual una ley de amnistía no se puede aprobar en España como no se podía aprobar en ningún otro país, como lo han intentado. Entonces, claro, evidentemente, estáis expresando absolutamente lo que está representando la corrupción, el lobby. El lobby, igual que me meto mucho con el lobby demócrata de Washington, porque atempera cuál es la realidad de las leyes, el lobby que tenemos en Europa. Entonces, claro, mi miedo también es ese, pero no dejo de defender cuáles son los derechos y libertades fundamentales de todos los europeos y de las naciones europeas, porque nos guste o no, querámoslo o no, pertenecemos a Europa y Europa también rige la ley. Entonces, claro, nuestro último, digamoslo, tribunal, que no es nuestro último tribunal, sino que nuestro último tribunal tendrían que ser los tribunales españoles, pero claro, en este momento que el Tribunal Constitucional está tomado, nos queda el Consejo General del Poder Judicial y nuestro Tribunal Supremo como órganos autónomos, pues evidentemente tenemos que mirar en defensa de las leyes europeas que solamente en su rango normativo nos están especificando que puede haber una clara definición de por qué no se puede aprobar la ley de amnistía. Y que tendríamos que esperar que hubiera hombres justos, pero sí que yo creo que la ingenuidad ya para muchos de los españoles ya ha pasado a otro rango, porque es que estamos viendo tantas cosas y este 2024 que se avecina, estoy de acuerdo también con el señor Centeno y creo que también lo han comentado aquí y es que el 2024 puede ser terrible, pero bueno, hay que estar en la calle, hay que estar en las instituciones, hay que estar en los programas de televisión, hay que estar en todos sitios defendiendo España. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con más noticias, porque ojo, esta noticia es otro golpe en el mentón de Sánchez. Dice que los parlamentarios, atención, los parlamentarios que intenten obligar a jueces a comparecer en comisiones de lawfare pueden ser acusados de coacción. Es que dice el señor Centeno que tengo mucha ilusión, pero es verdad que están saliendo muchísimas noticias, señor Dalmau, como esta, de que según la ley, esos parlamentarios de Junts, de los comunistas, etcétera, que insistan en que un juez vaya a esas comisiones puede ser acusado de ecuaciones. Evidentemente, en este caso sería el artículo 172 de nuestro Código Penal, pero es que los jueces tampoco pueden revelar, según el artículo 417 de nuestro Código Penal, tampoco pueden revelar secretos ni pueden revelar los dictámenes de sus deliberaciones y de sus autos. Pero es que encima nos echaríamos directamente en contra también a la ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 399, el 396, porque es que los jueces no pueden y no pueden ser mediatizados directamente por un poder político. Repito, no pueden ser mediatizados por un poder político. La ley orgánica del Poder Judicial explica clarísimamente cuál es el principio jerárquico de la independencia judicial. Y en este momento lo que estamos viendo es la intromisión del Poder Político directamente dentro del Poder Judicial. Repito, el artículo 457 incurriría, si colaboran en ello, en un delito de revelación de secretos oficiales. Y el artículo 172 lo prohibiría porque no se puede presionar directamente a un juez. Pero es que la paradoja es esta. Es que hay que situarse en el escenario. Los juzgados, condenados, aquellos que pertenecen a un partido que ha sido juzgado y condenado, aquellos que han sido partícipes de asesinatos, todos esos, quieren, porque son diputados, llamar a los jueces para que den explicaciones, que son los delincuentes. Es que eso, a ver, es que es un insulto al sentido común. ¿Para qué tenemos el Poder Judicial? Pues para que el Poder Político no lo invada todo. Para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no pueda hacer lo que le da la gana y delinquir como le da la gana. Entonces, ahora, como ellos mandan, dicen, no, esta es la mía. Que vengan aquí los jueces. Que yo les voy a preguntar a esos que me han juzgado o a mis compañeros que los han juzgado y que los han condenado, que vengan aquí. Que además les voy a decir que, ojito, que como se porten mal, a ver qué va a hacer de ellos, que para eso mando yo. Eso es así. Esto es el matonismo dentro de las Cortes. Y ya está. Pues vamos a continuar. Atención a esta noticia. Dice, Marlaska, atención, pierde su primera batalla contra el Guardia Civil que criticó la amnistía. Bueno, otra más que pierde Marlaska porque este hombre se comporta como el minillote Sánchez, como un auténtico sátrapa, señor de Armado. Bueno, ¿cómo que no puede un Guardia Civil que está asociado a criticar la amnistía? ¿Es que está en contra de algo criticar la amnistía que está fuera de la ley? Es que el señor Marlaska se equivoca porque los Guardia Civil, los Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado, además como individuos, como individuos tienen sus derechos legítimos a manifestarse, el derecho de opinión, el libre derecho de expresión, lo que no pueden hacerlo es dentro del límite de la atribución de sus funciones. Evidentemente, cuando es Guardia Civil o cuando está en ejercicio de sus funciones directamente, o Policía Nacional o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quien sea, dentro del límite de la atribución de sus funciones, no puede tener ningún tipo de expresión política en este momento porque está ejerciendo, digámoslo, entre comillas, un trabajo en el cual está en este momento clarísimamente especificado. Pero fuera de lo que representa su actividad profesional, repito, fuera de lo que representa su actividad profesional, como individuo tiene los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución, y entre ellos el derecho de libre expresión y de libre manifestación, y el libre derecho de opinión, repito, y el libre derecho de opinión. Con lo cual, el señor Marlaska lo que quiere es la policía que existía evidentemente en la Segunda República Española, que era la República de la Checa, para que solamente hubiera una sola opinión, que es la suya, y solamente la suya, porque el resto son meros números que tienen que realizar la función que él diga. Pues amigos, nos vamos al caso de la lata de Coca-Cola, al caso que pasó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y digo, el caso de la lata de Coca-Cola, porque hasta los medios, como Europa Press, pues directamente han titulado lo siguiente, dice Ortega Mitz, le tira una lata a Rubiño a la cara, en el Pleno Municipal de Madrid. Y tampoco le tiró nada. Yo no sé dónde estaba la lata y que le tirara nada a la cara. Yo, mire, voy a ser muy sincero, me parece lo de usted, Ortega Mitz, de un político garbancero, en un Pleno directamente ponerse a esas historias. Pero de ahí, a la película, que se han inventado, de que si le agredió, que si le tiró una lata, y por cierto, pidió disculpas, cosa que esta gente no lo hacen. Y luego veremos, por ejemplo, como otros políticos de izquierdas han hecho cosas infinitamente peores y no pasa nada. Vamos a ver el primer vídeo, o las palabras de Rita, bueno, el vídeo cuando le tiran directamente, bueno, cuando Ortega Mitz, con los papeles, tira una botella de agua, ¿vale? Es verdad que no le toca a este señor. Vamos a verlo. Muchas gracias, señor Ortega Mitz. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo, y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega, señor Ortega, señor. Pues ahí tenemos, como el señor Ortega Mitz, en principio, hace así con los papeles y tira una botella de agua vacía, que no toca a nadie. No sé si a mejor una gota de agua le roza al concejal de Más Madrid. Pero vamos a ver si tenemos el vídeo donde se ve, más concretamente, esta supuesta agresión. Vamos a verlo. Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Mitz. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo, y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. Señor. Bueno, vamos a hacer, yo voy a ser lo más objetivo posible. Y le vuelvo a repetir que creo que en los plenos no tiene que pasar estas cosas. Es un error del señor Ortega Mitz. Pero claro, la película de que roza una botella de agua que está vacía. A lo que van a ver ahora ustedes, como mi querida Rita Maestre, pues acusa directamente a señor Ortega Mitz, más o menos, del asesinato de Manolete. Veanla. Voy a producir una agresión física por parte del señor Ortega Mitz al concejal Eduardo Fernández Rubiño. Una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo le pida perdón. Ahora mismo, señor Ortega Mitz. Levántese y pida perdón. Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Así funciona. Así funciona. Solamente tiene el turno de palabra la señora Maestre, por favor. Continúe. Sí, he sido muy clara. Que le pida perdón de forma inmediata. El señor Ortega Mitz ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño le pide. ¿Y el señor presidente de este pleno tiene algo que decir? Y el señor presidente... Señora Lois, es la quinta vez que interrumpe usted a la señora Maestre. Le agradecería que se fiase, aunque sea hoy, de su portavoz. ¿Y el señor presidente del pleno tiene algo que decir cuando se produce una agresión física de un concejal a otro? Bien, yo de momento... Señora Maestre, ¿quiere hacer el favor de callarse? Yo de momento lo que estoy haciendo es dirigir el pleno y darle la oportunidad al señor Ortega de hacer lo que usted le ha pedido. Yo lo que no puedo hacer es obligarle a hacer lo que él no quiera. Ahora, señor Fernández Rubiño... ¿Y usted puede hacer algo más? No, sí. ¿Le puede usted preguntar y no darle la palabra al señor Fernández Rubiño si se disculpa con lo que le ha dicho? ¿Pero cómo se va a disculpar por haber dicho una palabra? No, no, que yo no sé lo que le ha dicho. Señor Fernández Rubiño, usted no tiene el turno de palabra. De momento no tiene el turno de palabra. Esto es inaceptable. Señor Fancur, se ha producido una agresión física y usted tiene una sola responsabilidad, que es defender al agredido. No le quepa la mente. Tiene usted una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace, nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno. Me parece que tiene usted todo el derecho a hacer lo que usted considera oportuno. Pues bueno, que tenga usted muy buenas tardes y una feliz Navidad a usted y todo su grupo. Bueno, pues querida Rita, a ver, sabes que te quiero mucho, que eres una persona que la tengo de verdad, la tengo de precio, la tengo de precio, que hizo cosas, hizo barbaridades y se lo he dicho. Eso de asaltar capillas, pues está muy mal. Eso es peor que rozar una botella de agua vacía, es peor asaltar una capilla con el pecho descubierto, ¿vale? Pero claro, yo no sé qué haces en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque podrías montar una productora con Spielberg directamente ya, porque la película que te has montado es increíble. Lo voy a repetir, creo que el señor Ortega Smith se equivocó y no puede hacer esas cosas en un pleno del Ayuntamiento de Madrid. Pero de la película que están montando, por cierto, con el que estaba al lado, que ese sí que, cómo gritaba a Cifuentes, ¿se acuerdan las imágenes? Cómo la gritaba, que parecía un perro rabioso que le iba a morder el Ayugular, ahí con una manada de estos que tienen problemas con el agua, pues sí, pues eso pasó. Pero ojo, vamos a ver, por ejemplo, lo que hizo el señor Veiras al señor Fijo y que la izquierda lo tiene tapado. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que le hizo al señor Fijo. Querida Rita, ¿qué es más agresión? ¿Rozar una botella de agua vacía o lo que hizo el señor Veiras? Asume estas cuestiones. Señoría, señoría, quiero decirle, quiero decirle, señoría... Eh, perdón un momento, señor Veiras, señor Veiras, señor Veiras, pago favor. Pero es increíble. Vamos a ver más reacciones. Almeida y Lobato han exigido a Ortega y a mí que dimita tras su agresión. La verdad es que no hay agresión. Que está mal lo que ha hecho, lo voy a repetir. Está muy mal, que no se puede hacer eso, por supuesto, pero no hay agresión. Hasta que no hay, de ustedes, no sé qué en otro vídeo, donde demuestren, que rozar una botella de agua vacía y que se caiga es una agresión. Vamos a escucharlos. José Luis Martínez Almeida ha exigido este viernes al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento en el Pleno con el portavoz adjunto de VAS Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Hoy es un día muy triste en el Ayuntamiento de Madrid, un día en el que ha sucedido una agresión inaceptable absolutamente, porque es inaceptable la agresión que se ha producido. De esta forma, el alcalde ha trasladado su condena sin paliativos de lo sucedido al considerar que se trata de un acto injustificable. Y por tanto, el señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños. Así, concejales del PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno tras denunciar públicamente una agresión en la que supuestamente Javier Ortega Smith habría tirado una botella de agua al concejal de Más Madrid. Ante esto, el secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato, ha exigido que Ortega Smith dimita inmediatamente... Yo hoy le exijo a Vox, con rotundidad, que dé el paso al frente de que ya que Ortega Smith no ha tomado la decisión de dimitir, que Vox le exija de inmediato la dimisión. No se puede tolerar en democracia las faltas de respeto y el uso de la violencia. Ante esto, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha afirmado que no renunciará al acta de concejal y ha negado agresión alguna al concejal Fernández Rubiño. Así, Ortega Smith ha ironizado deseándole una pronta recuperación al concejal de Más Madrid y ha aprovechado para lamentar que Almeida quiera sacar algún rédito de lo sucedido. Amigos, pues ahí lo tienen ustedes, todas las opiniones. Hemos sacado todas las opiniones, pero claro, lo hemos dicho, aquí tenemos un testigo protegido. Que fue testigo de excepción de lo que pasó allí. De cómo le pudo llegar a dar dos o tres gotas de agua en el rostro del concejal de Más Madrid y causarle un daño irreparable en su cutis inmaculado. Señora Cabello, cuéntenos. Bueno, primero, todo el mundo lo puede ver en el vídeo, pero es que no se ve del todo que cuando Javier hace así con los papeles barre, barre como lo que había encima de la mesa. Entonces, como había una botella de estas que no pesan absolutamente nada, que estaba vacía, sale despedida, pero dentro de un hueco donde no estaban ninguno de los concejales. Porque entre los dos asientos donde está Eduardo y Sara Ladra hay un hueco. Y entonces él, en ese hueco, que es un hueco importante, es un hueco de 50 centímetros por lo menos. Entonces él lo que hace es así, en señal de enfado. De enfado porque cuando pasa Javier... Ahí está saliendo, ahí está saliendo. ¿Cómo le tira el agua? El agua, ahí cuando toca la botella, esa es la supuesta botella que le tiran. Pero que a mí se me caen continuamente, o sea que con un sopla sí se cae. Pero bueno, el gesto de barrer, pero en un hueco. Pero una cosa importante que nadie comenta es que estábamos hablando de las víctimas del terrorismo. Y quedaba una intervención que se ve perfectamente en el primer vídeo. Se tiene la palabra el señor Izquierdo, que le tocaba hablar al concejal del PP. En este caso era la última intervención del Pleno en una proposición de urgencia que habíamos llevado nosotros en defensa de las víctimas del terrorismo en contra de los pactos del Partido Socialista con Bildu para acceder a la alcaldía de Pamplona. Y resulta que cuando quedaba un concejal por hablar, la señora Rita Maestre lo que está haciendo es recoger el bolso. Porque se estaban levantando todos. O sea, estaban indignados porque si estuviera haciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una defensa de las víctimas del terrorismo. Entonces, en ese momento que Javier sale, iba a entrar Carlos Izquierdo, él iba a pasar al escaño y le dice algo Eduardo Fernández Rubiño. Yo lo que sé es que se metió con las víctimas del terrorismo. Entonces, en ese momento es que es muy difícil y yo casi voy a decir una cuestión personal. Yo casi agradezco que se nos siga revolviendo el estómago cuando alguien es capaz, en cualquier sitio, de insultar a las víctimas del terrorismo. Eso es una cuestión mía. ¿Por qué? Porque si realmente escuchar lo que se escuchó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, defender lo indefendible, defender que los asesinos de ETA ahora son hombres de paz, todo eso y ese desprecio tan absoluto con los hechos y de palabra también, eso no es violencia. No es violencia lo que hizo Eduardo. Es que Eduardo ha venido de la Asamblea de Madrid a unos plenos donde había sus más y sus menos, pero es un concejal que con lo joven que es, a mí me ha sorprendido porque es muy... Muy violento. Es muy violento, es muy violento, pero además de corazón, que es lo que más me entristece, porque de verdad que una persona tan joven que destile lo que destila a él, me entristece mucho. Y luego, pues se ha montado una performance, una performance, Rita estaba detrás, Javier. A ver, aparte que todo el mundo conoce a Javier, a mí me ha llegado gente del Partido Socialista de Más Madrid y me han dicho, oye Javier, qué educado es y qué correcto, es que como es muy grande y tal. Entonces, ellos quieren vender un perfil porque les interesa políticamente, pero lo más triste de todo es que era algo sobre las víctimas. Y desde luego, yo creo que no debemos consentir en ningún caso que esto lo manipule la izquierda diciendo algo que no es cierto y es que hubo una agresión. Muy rápido, Fernando, que nos vamos a publicitar. Bueno, muy rápido. Lo primero es que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo. Lo principal son las víctimas y este show que se monta detrás de esto, pues evidentemente no puede desnaturalizar lo que representa la defensa siempre de las víctimas porque son nuestras víctimas y evidentemente esto es un show que monta la izquierda. Aquí la única persona que toca a otro concejal es Rita Maestre, al señor Javier Ortega Smith y esto hay que decirlo así de claro. La botella de agua sale despedida y ni siquiera le toca. Esto es un show, esto es una cuestión más de la izquierda y aquí no ha pasado absolutamente nada. O es que ahora vamos a hacer de esto un casus belli. Es que parece mentira que tengamos que llegar a este término cuando resulta que lo que ha pasado es que se ha caído una botella por un simple manotazo de unos papeles. Y no hay más, y no hay más, porque el resto es un show, porque el señor Rubiño lo que tiene que hacer en este momento es si tiene algo contra el señor Javier Ortega es decírselo personalmente y si no en el mismo momento decírselo personalmente y no ponerse a llorar que es lo que está haciendo en este caso porque en algunos casos sí que hay víctimas. Yo he sido víctima de ellos en el momento que en una conferencia estudiantil aparecieron 300 tíos de estos que querían quitarnos nuestro derecho a la libertad de expresión y nos intentaron agredir. Yo perdí un ojo por eso y no estoy llorando como lo está haciendo él por una botella que se ha caído y por dos gotas de agua que le han podido dar. Repito, yo sí perdí un ojo y perdí absolutamente la visión de ese ojo. Pero evidentemente ellos salieron mucho peor, claro, evidentemente. Pero quiero decir con esto que es que las cuestiones como esta no pueden ser manipuladas por la izquierda porque evidentemente lo principal son las víctimas y la que sí toca e intenta cambiar tres veces de versión porque primero fue una lata de Coca-Cola, luego fue una botella, fue Rita Maestre que estaba en ese momento intentando cambiar, hacer de esto un show para que todo quedara absolutamente apantallado cuando lo que estaban haciendo la izquierda era volver a mentir. Repito, volver a mentir. Y repito, ante ellos hay que tener una actitud valiente, decidida y no dejarles que tomen las cosas como ellos quieren hacerlo. Pues amigos, nos vamos a publicidad. Pero no se vayan porque atención esta noticia que nos dicen que las negociaciones entre Sánchez y Puyol están totalmente paralizadas. Están paralizadas y Jun está hablando abiertamente con el Partido Popular de una posible moción de censura. La moción de censura a las puertas de Moncloa. Todo esto, después de publicidad, no se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado. Para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.